¡SUSCRÍBETE! ¡Para esta prohibición! ¡Malicia! ¿Malicia... ¿Qué me hiciste? No... Estoy muy loca... Tranquila, vamos a pasar muy bien. Estamos locos. No le hagan la niña. No. No le hagan la niña, por favor. No. Ay, no. No le hagan la niña. Por favor. No le hagan la niña. Por favor. No le hagan la niña.